El reporte epidemiológico de dengue en su semana número 27 reporta 110 casos de dengue activos en el departamento los cuales 5 de ellos son dengue grave así lo dio a conocer la licenciada Guadalupe Camacho En nuestro departamento de Choluteca obviamente tenemos el vector que anda contaminando de esta enfermedad que se llama dengue pero damos gracias a Dios que van bajando la estadística pero no quedarnos con los brazos cruzados sino que siempre seguir accionando en esta semana número 27 tenemos 110 casos y un acumulado de 900 casos o sea el acumulado es de lo que va desde el mes de enero hasta la fecha de hoy 10 de julio entonces a diferencia de otros departamentos si tenemos decir una mínima cantidad de porcentaje porque obviamente nuestra densidad de poblaciones esa comparación a otro departamento que tiene bastante entonces pero por eso damos gracias a Dios porque no nos hemos dejado de hacer tantas acciones que esto están dando beneficio y a la vez pues comunicarles que si hay dengue grave también verdad en este caso tenemos 5 personas que han sido pues reportadas con dengue grave en el municipio de Concepción de María hay uno pues obviamente del triunfo bueno en este caso se están haciendo cercos epidemiológicos en este caso de lo que es cuando registran casos de dengue grave claro que sí porque que esto son las acciones que se hacen se pone una acción mega proyección ahí en hacer este cerco epidemiológico y más en donde dieron este caso entonces a usted que nos está viendo por favor visite los centros de salud si se siente verdad con alguno de los malestares no deje que la enfermedad avance porque obviamente cuando dejamos avanzar es donde viene el dengue lo que es el dengue grave lo que va el año 2024 el departamento de Choluteca registra un total de 900 casos de dengue una cifra que supera el año 2023 informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Elusión de Mías Córdoba y la 107.5 Radio Elusión